temas, temas para bailar, hoy en este bello lugar, Boca del Monte, así que bueno, a seguirlo pasando, sensacional les invitamos a los caballeros a que la bailar, recuerden que entre más lo piensa, menos baila y entre más baila, pues más se divierte continuamos, más de los temas, más de los temas sabrosones para todos ustedes, Grupo Cosetido del señor Fran Montaño Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, continuamos por supuesto, vamos a debiarle un saludo especial allá para mi buen amigo el sorullo de Repre Music, de representaciones Repre Music, que la escuchas a través, a través de la poderosa la poderosa de Tuxpan, suena, suena, suena y dice Vamos a ver ¡Oye Chuy! ¡Gracias! ¡Gracias! Así, así, así ¡Eso! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Música Música Pero que bonito baila, baila Así, 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 así Música 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 Y toda la gente bonita bailando Rico Música Eso es todo Música Música Llegale 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 Música Toma, 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 toma Música Vamos a ir, vamos a ir Música 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 Sopa, 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 sopa Va a retomar Toda la gente bonita de aquí de Boca del Ponte Baila Así no Rico Puro sabor Luz con Veracruz Y todos, todos, todos con las palmas arriba Palmas arriba Esta es la música y el sabor Con sentido sana y dice Ey, 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 ey Palmas arriba, palmas arriba Vamos a Para que tú lo bailes y para que tú lo goces Con sabor, con sabor a Puerto Vamos a Bueno, pues que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que ya están bailando, que ya están gozando Todos nuestros buenos amigos en este hermoso y bello lugar, por supuesto Saludos para nuestros buenos amigos, los camarógrafos de AGM que hoy en esta noche Bueno, pues nos hacen, nos hacen el honor, el honor de estar con nosotros En nuestro, en nuestro primer video, por supuesto, pues para todos ustedes Entonces, ahora sí que cumpliendo las demandas que ustedes nos están haciendo Y con, pues como dicen por ahí, contentos de estar con todos ustedes hoy en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!